Muy buenas noches, bienvenidos al Museo de Historia Mexicana. Gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a la Cátedra de Alfonso Reyes que nos da la oportunidad de tener este magnífico evento. Gracias a la Laura Santa María, directora de la Cátedra de Alfonso Reyes. Es un placer para nosotros presentarles el día de hoy a Guadalupe Netel, que se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, le damos un placer aplauso. Y también se encuentra con nosotros el doctor Pablo Ossol, que es catedrático de Tecnológico, que va a cumplir como presentador de esta noche. Me voy a permitir leer una breve síntesis de los dos para todos ustedes. Pablo Ossol es doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México, es profesor de Literatura y Crítico Literal. Ha sido profesor en Francia y Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Ha colaborado en revistas y suplementos como la Nueva Revista de Filología Hispánica, Letras Libres y La Jornada Semana. Su área de especialidad es la Literatura del Siglo de Hoy. Guadalupe Netel es escritora mexicana, doctora en Ciencias de Lenguaje por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Ha publicado cuatro libros de cuentos, Juegos de Artificio, The Jus Fossils, espero lo pronunciarlo bien, Pétalos y Otras Historias Incómodas, El Matrimonio de los Peces Rojos. Y la novela Se Huésped, finalista del premio Herralde 2005, El Cuerpo en que Nací en el año 2011 y Después del Invierno, premio Herralde 2014. Obtuvo el premio nacional de Cuento Gilberto Owen, el Gris Radio France International para Países No Francófonos, el premio Antonina Top, el premio Ana Segers y el premio internacional Rivera de Duero. Colabora regularmente con diversas revistas literarias de España, Francia, Canadá y América Latina. Les pedimos a todos los presentes apagar o poner en silencio sus teléfonos celulares, por favor, antes de empezar. Nuevamente, muchísimas gracias. Los dejamos con Guadalupe Netel y Pablo Sol. Buenas noches. Bien, gracias y buenas noches a nombre del premio Monterrey, de la Cátedra Alfonso Reyes y del programa Pasión por la Lectura y del Museo de Historia Mexicana, naturalmente. Y bueno, nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Guadalupe Netel, quien ya ha sido presentada. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre todo de este libro, que se llama Octavio Paz, Las Palabras en Libertad. Y que cuando Ana Laura me invitó para presentarlo, pues pensamos entre los dos que en lugar de hacer la típica presentación del libro, en la que normalmente el presentador aburre al auditorio con un texto que para atrás sea lo que el libro dice mejor, que en lugar de eso, mejor que tuviéramos una conversación con Guadalupe acerca de Octavio Paz y de su libro y de cómo nació y de sus principales ideas. Y bueno, me gustaría comenzar a preguntar a tu, Guadalupe, una cosa que llama la atención de las peculiaridades de este libro es que fue escrito originalmente en francés. ¿No? Esto llama la atención del track, no abre esa traducción de, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos podrías platicarle un poco al público cómo es que nació este libro? ¿Cuál es el origen de este libro? Sí, buenas noches, muchas gracias por haber venido y por interesarse en este tema. El libro nace de mi tesis doctoral, que como bien decían encerrar la semblanza sobre mí, hice en Francia, en la Escuela de Artes y Estudios en Ciencias Sociales, con la dirección de Filipe Jorge. Bien, el tema era, pues y sigue siendo, la idea de libertad en la obra de Octavio Paz. La tesis la tuve que escribir en francés, todas las citas las tuve que tomar de las traducciones al francés de la obra de Paz, porque así me lo había pedido mi director. Después, cuando presenté la tesis, el jurado me dijo, pero ¿por qué todas las citas están en francés, no? Y ahí yo tuve que decir, bueno, pues pregúntenle a este señor, porque fue el que me lo pidió así. Y creo que sí, todo eso complicó muchísimo la traducción y la labor de convertir una tesis doctoral en un libro. Yo intenté hacerlo lo más ameno posible para que el lector no tuviera que enfrentarse a todo el aparato universitario. Y al mismo tiempo, bueno, como después de escribir durante muchos años una tesis, una está, pero realmente cansado del tema, no acepté traducirla a ella misma y se la dieron a traducir a un magnífico escritor y ensayista, sobre todo ensayista, pero también es novelista, argentino, que se llama Eduardo Berti. El problema es que la tradujo al español de Argentina. Y entonces yo tuve que corregir, pues, corregir, no, a ver, es un poco, pero antes de decir corregir el español argentino, pero mexicanizarlo para que sonara normal a la lectura del público que más lo iba a leer, que era el mexicano. Después obtuve una plaza como investigadora asociada, que en realidad es como una beca que otorga el Colegio de México para trabajar en el texto y convertirlo más en un libro que, como les decía, esperaba que fuera más ligero y accesible. Y a eso me dediqué durante un poco más de un año, con el auspicio del Conex, que es uno de los coeditores. Se trata de una coedición Taurus, Colegio de México. Bien, bueno, justamente, como acabas de mencionar, y desde el subtítulo del libro, Las palabras en libertad, la tesis del libro, el eje del libro es la idea de libertad en Octavio Paz, pero que es una idea difícil de definir, sobre todo porque, como dices en el programa de introducción, está entendido más bien como una práctica, como un acto y no como una doctrina propiamente. Entonces, ¿podrías explicar brevemente por qué la libertad como acto? ¿Por qué te pareció que ese debía ser el eje rector del libro? Bueno, Octavio Paz, la idea fue ir viendo cómo se modificaba la libertad. Y a mí, la idea de libertad, cómo Octavio Paz iba contemplando de diferentes puntos de vista este tema tan importante en su vida. O sea, basta ver el título de su primer poemario, no es su primer poemario, pero es, digamos, de los primeros y de los más importantes, que es Libertad bajo palabras. También Águila o Sol habla mucho del tema de la libertad. En realidad es un tema que se va repitiendo a lo largo de sus libros y que de alguna manera está presente en toda su obra. A mí me interesaba abordar el tema desde el punto de vista de la libertad creadora, la libertad del artista a la hora de sentarse a crear, o del poeta, la libertad del intelectual para decir lo que piensa en medio de cualquier tipo de contexto histórico, la libertad de la conciencia, porque después a Octavio Paz le interesaron mucho las filosofías budistas, bueno, orientales, budistas, hinduistas, yainistas incluso, y lo retoma, retoma este interés en sus libros, como sobre todo en El Arco y la Lira, pero también en Viznumbres de India, y hace suyas, muchas de las ideas filosóficas de Oriente en sus poemarios, como en Ladera Este, y también la época en la que iba a estar muy apegado al salinismo y al poder en México, y también a Televisa, que por desgracia es como la época que más se le quedó marcada a la gente en la cabeza, ¿no? Cuando pensamos en Octavio Paz, directamente pensamos en ese señor que aparecía tanto en la tele y que ayudaba a reflexionar sobre México, a Salinas y a otros políticos del PRI. Mi idea era rescatar toda esta evolución, como había, desde los primeros poemas que publicó Paz, se tuvo que enfrentar a las doctrinas que había en ese momento y a las ideologías, y retomar su idea clave, porque él es el que dice esto de que la libertad es un acto, y dice la libertad, más que una idea, es un acto que toma forma cada vez que un hombre dice sí o dice no, no, es simplemente depende de un monosílabo, y eso está en Águila o Sol, y yo quería retomar esta idea, porque siempre está la problemática de decir sí o no, frente al poder, frente al abuso, frente al intento por hacer que el escritor se alineara a cierto tipo de ideología o de causa política, que fueron las circunstancias en las que Paz ya tocó vivir, podríamos abordar si quieres sobre esto, tú me vas diciendo. Bueno, de hecho, la libertad es uno de los máximos valores, y no es el máximo valor de la obra de Paz, como has observado, pero el liberalismo, digamos, sobre todo en sus últimos años Paz ya se definió más como liberal, no así al principio, tú comentas muy bien el texto de este famoso de la tradición liberal, pero el liberalismo de Paz es como realmente muy heterodoxo, no es el liberalismo convencional, canónico, digamos. Lo que te quería preguntar es, ¿por qué Paz puede considerarse un liberal y por qué no? Es decir, ¿cuáles serían esos aspectos que lo alejan de la tradición liberal clásica? Porque realmente no es un liberal propiamente dicho, no hay como demasiado todavía de simpatía por ciertas ideas de la izquierda, por cierta admiración incluso por el anarquismo, en fin, que no nos permitirían calificarlo como un liberal tradicional clásico. Bueno, algo que a mí me gustó resaltar y que intenté dejar muy claro desde el primer capítulo, es que Paz fue un hombre que tenía muchas contradicciones y era normal. O sea, al principio cuando él empieza a publicar sus primeros poemas, estéticamente está del lado de los contemporáneos. Él se acerca como poeta a las ideas de poema que tenía Villaurrutia, que tenía Pellicer, Gorostiza, era amigo de ellos, dialogaba con ellos, aunque era mucho más joven, de tú a tú como poetas. Pero al mismo tiempo sus amistades, desde el colegio de San Ildefonso y después en la universidad, estaban mucho más cerca del Partido Comunista al que él nunca quiso afiliarse. Entonces, por un lado, pues los escritores que sí creían en la literatura comprometida, todo el tiempo le estaban insistiendo para que de una vez se definiera y para que formara parte de esta gran causa revolucionaria que ellos estaban defendiendo. Y él no podía elegir un bando de una forma muy clara, ¿no? Por un lado, se sentía muy atraído hacia estas ideas revolucionarias, sobre todo muy afín a la causa republicana en España. Lo invitan al Congreso de Escritores Antifascistas en Valencia y en vez de que, o sea, y la LEAR, que era la Liga de Escritores Antifascistas Revolucionarios, intenta boicotear la invitación. Fue uno de los poquísimos a los que invitaron desde España. Los otros como que se organizaron para asistir, pero no habían sido invitados por Alberti, que era el que estaba comentando todo esto. Y manda la carta por correo normal, terrestre y sin ningún tipo de apuro hasta Yucatán, donde él estaba viviendo y trabajando como maestro rural en ese momento, con la esperanza de que la carta se perdiera. Y llegó en el último momento y ahí se subió al barco con Elena Garro y empezó todo su periplo político. Entonces él ahí llega con estas ideas de izquierda, feliz de participar en el Congreso Antifascista y se encuentra con el asunto de Víctor Serge, que había estado en los campos de concentración, y de Gilles, que había ido, después de haber sido comunista y de haber sido uno de los mayores defensores de la URSS en Francia, había ido a la Unión Soviética y se había dado cuenta de que había muchísimas injusticias que él no estaba dispuesto a avalar. Entonces en esa época, y creo que mucha gente todavía lo pudo vivir, durante el 68, durante la Guerra Sucia, etc., era casi prohibido decir pues la Unión Soviética tiene miles de injusticias y tiene miles de defectos y hay un abuso de poder y Stalin es un cabrón, ¿no? No es la persona maravillosa que estamos defendiendo y que quisiéramos tener aquí como gobernante. Entonces eso era imposible en esa época y Paz fue uno de los primeros que se atrevió a decirlo, a decir soy de izquierda, pero no voy a aceptar absolutamente todo lo que está pasando. Entonces después de eso, se va a París, bueno, regresa a México, vive unos años aquí en México, donde conoce a los surrealistas que estaban refugiados durante la guerra todavía y regresa poco tiempo después del armisticio a Francia, conoce a la Francia de la posguerra y ahí está muy cerca o muy ligado a lo que se llamaba la izquierda no alineada, que era el grupo de Castoriadis, que era el grupo de Claude Lefort, el grupo de Costas Papayuano, que se vuelve su mejor amigo, y del Colegio de Sociología, como Roger Cayoac. Y todo eso es lo que él adquiere como formación, como formación intelectual y como formación política, se da cuenta de que era posible ser de izquierda sin necesidad de estar apoyando a Stalin, y se da cuenta de que existe ese espacio de libertad que no había encontrado antes y desde el cual es posible criticar a la izquierda siendo de izquierda, y sin estar afiliado al Partido Comunista. Entonces yo creo que esa época fue muy importante, fue determinante para su formación intelectual y que por esa razón no se puede decir que sea alguien completamente, aunque después haya vuelto liberal y le hayan atraído estas ideas de liberalismo, haya sido posible para él ser un liberal puro, tenía todo este background y nunca dejó de manifestarlo de alguna manera. Incluso en su época más liberal, que fue cuando estaba defendiendo la economía neoliberal con las tesis económicas de Harvard, estuvo, pues siempre tenía como un coqueteo con las causas sociales, digamos. O sea, él pensaba, y durante varios textos, en varios textos, en vez de hacerle, se está bien en la libertad de mercado, pero no en una libertad desenfrenada. Que eso es algo que se suele pasar por alto muy fácilmente, desde luego que lo que más recordamos de la crítica política de paz es la crítica a los regímenes totalitarios, a la soviética, a Cuba, etc. Pero después, y sobre todo al final, también criticó bastante las democracias liberales, y el hecho de que todo gira alrededor del mercado, etc. Y eso es algo que se suele a veces como que pasar un poco por alto. Pero bueno, has mencionado, desde luego, la figura de paz fue en su momento una figura muy divisiva, digamos, en el medio cultural, literario mexicano, hasta tal punto que era una personalidad, hay que decirlo también, muy fuerte, muy autoritaria, no en un sentido peyorativo, en un sentido estricto, que imponía su autoridad. A tal punto que en algún momento, en los años 70s, 80s, en el medio cultural, literario mexicano, básicamente había como dos bandos, con paz o contra paz. Ahora, esto creo que cambia un poco con la generación, con nuestra generación, en derecho a la generación de los 70s, que bueno, no tratamos a paz directamente, entonces no teníamos como la misma relación que quizá las generaciones pasadas, y ha cambiado de manera drástica con las generaciones de los 80s, o no se diga, a los 90s, para los que paz ya no es necesariamente ni enemigo a vencer, ni tampoco un tótem literario al que hay que reverenciar absolutamente. Entonces, ahora que decías tú esto de que quizá la imagen que más se nos quedó de paz era esta imagen como de, entre comillas, colaborador del gobierno, o que concretó demasiado con los medios masivos de comunicación, prácticamente televisión, etc. Pero yo observé, por todo el año pasado, cuando se conmemoró el centenario, que todo ese furor ideológico que impedía apreciar de manera más o menos objetiva la obra de paz, se ha disipado un poco, que ya no hay tantos, tantas posiciones extremas ni a favor ni en contra. ¿Cómo ves tú la evolución de la figura de paz? Bueno, es que era una época muy polarizada. Primero, bueno, estaba la Guerra Fría, obviamente, entonces era un bando o el otro. Pero yo creo que no hay nada más ajeno al pensamiento de paz que tener que elegir. Él justamente que se vio obligado desde muy joven a elegir bando, abominaba de esa postura, ¿no? Y le parecía siniestro que tuvieras que estar de un lado o del otro y siempre habló mal del maniqueísmo, ¿no? Pues abominaba, pero le estaba a escoger, ¿no? Le estaba a escoger perfectamente, ¿no? Era muy tiránico, sobre todo tuvo mucha influencia de André Bretón, que era todavía peor que la respuesta de trabajo creerlo. Y era realmente, sí, muy autoritario. Entonces, eso pues no lo convertía en una figura muy simpática, que digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que se vio más orillado a tener que tomar ese tipo de actitud que el hecho de que fuera algo natural en él. O sea, él, por ejemplo, es que vuelvo al inicio de sus primeros años como poeta, cuando escribió No Pasará. Entonces la izquierda por fin dijo, bueno, ya por fin empieza a poner un poco su poesía al servicio de la causa republicana o de alguna causa. Tanto talento desperdiciado en el arte abstracto y puro, ¿no? Y los contemporáneos lo mandaron llamar para decirle ¿qué estás haciendo? Eres un gran escritor, imagínate, ahora te vas a poner a hacer publicidad o, ¿cómo se llama? Roselitismo, ¿no? Hay un momento muy importante que en el libro trato de resaltar que es cuando por fin va a la guerra, regresa de la guerra civil española en barco y ve una escena desgarradora de los viejos españoles que ya, como él dice, los maderos partidos tienen que exiliarse, ¿no? Toda la escena tristísima de la gente mayor que con sus pocas pertenencias pues tiene que hacerse a la mar y irse a buscar una nueva vida en un lugar mejor donde no fueran perseguidos y ahí él escribe este poema que se llama Los viejos y que por primera vez reagrupa estas dos tendencias, el arte puro y el arte comprometido y es cuando cuando verdaderamente hace suyo este dolor no porque sienta una obligación ya no son los poemas tipo pues elegía un compañero muerto en el frente donde se siente toda esta retórica revolucionaria sino algo muy sencillo muy terrenal la escena de los viejos dejando su país y entonces ahí es cuando uno dice aquí está el verdadero poeta que está pudiendo por fin reconciliar estas dos tendencias pero si fue siempre alguien que tuvo que estar necesitando posicionarse era una época en la que la gente exigía eso no era paz solo el que le exigía sino todo el mundo era ¿con quién estás? ¿con la izquierda o con la derecha? ¿estás a favor? ¿estás en contra? ¿eres de los nuestros ores de aquellos y creo que eso lo sufrió más que haberlo querido el ¿cómo se llama? continuar o no sé hacer suyo ese tipo el mismo año que salió el libro de Guadalupe salió también una estupenda biografía de Christopher Domínguez Michael que se llama Octavio Paz en su cifra también muy rica y hay por ahí una anécdota que pinta Octavio Paz de cuerpo entero respecto a esto que estamos hablando en sus últimos años en el último año lo van a visitar un grupo de amigos a su casa y entre ellos están algunos que se habían distanciado por razones políticas de él van pasando como por grupos a despedirse a su cuarto y cuando llega uno de los con los que había estado distanciado varios años a propósito de su apoyo a Cuba o a alguna dictadura comunista Octavio Paz le pregunta ¿ya te arrepentiste? y él le dice sí Octavio ya hice una autocrítica y Paz le revía no dije autocrítica dije arrepentimiento ¿no? entonces bueno ese era Octavio Paz realmente pero respecto a lo que me decías sobre su imagen de cómo habían cambiado la imagen de Paz pues yo creo que nunca fue alguien adorado por el público ¿no? o sea por ejemplo el público de Italia nunca no es un poeta popular no podía ser ¿no? pero con su círculo cercano sí sí él tenía como una corte ¿no? era un monarca con su corte su séquito de intelectuales tenía vuelta antes de vuelta tuvo a plural pero nunca fue alguien adorado por la gente como lo fue el público Jaime Sabines que cuando se ponía a recitar Los Amorosos todo el auditorio iba recitando con él ¿no? no sé si ustedes sepan algún poema de Octavio Paz levante la mano y que sí muy bien ¿por qué Octavio Paz no es un poeta popular? para empezar porque yo creo que era muy abstracto las ideas que le interesaban no son muy fáciles no son fáciles de digerir también era muy exquisito en sus en sus lecturas era alguien que más bien trataba de hacer que llegara a la gente a los lectores pues temas y escritores no tan no tan fáciles ¿no? más bien complejos pero yo creo que sí habría que agradecerle varias cosas como el hecho de que haya traído a México y al idioma español pues poesía como la de Basho por ejemplo o que haya hecho que se tradujera a bubo o autores o géneros como el renga o todo lo que hizo por el haiku y de poesía hindú también que en esta en esa época no se conoció en lo más mínimo y si conocemos ahora en buena medida se debe a Paz otra cosa es que en la época en la que Paz era joven y más o menos maduro pues todavía estaba esta idea en frente del malinchismo ¿no? había que ser muy mexicano había que tratar temas muy mexicanos interesarse tanto por las otras culturas o ser afrancesado como él lo era era casi traición a la patria se veía muy mal y había este prejuicio que pues le tocó encarar una de las mayores virtudes de Paz fue asomarse al mundo no solamente al mundo al que se asomaban siempre es decir Europa Francia la cultura francesa etcétera sino a lugares y culturas que eran realmente como hipnotas ¿no? como en el caso del oriente desde luego como Japón en donde tenía el antecedente de Tablada es algo que siempre admiró como la India en fin ¿no? ahora bien el libro está concebido un poco como vida y obra digamos de Octavio Paz ¿no? o hace mucho énfasis en la relación entre lo que le va pasando a Paz ¿no? los episodios centrales de su vida y lo que va escribiendo en la crítica literaria esta fue como una forma normal de acercarse a los autores durante mucho tiempo y se convirtió prácticamente como en un tópico de título ¿no? vida y obra de fulano de tal ¿no? pero después vino como una especie de crisis de gran cambio en la crítica literaria con el auto de los estudios digamos formalistas de muchos tipos ¿no? en donde se decía bueno la biografía del autor no importa la vida del autor no importa hay que estudiar el texto ya ¿no? como si se pudiera desligar por completo el texto de la vida de la obra de la vida del autor ¿no? y sin embargo aquí estamos con este libro muy reciente muy moderno que retoma esa como idea de vida y obra vamos ¿no? le pusiste vida y obra de otra grupas pero básicamente yo quería pero los editores no me dejaron no porque si ibas a una policía o no y te vas a vender ¿no? si ibas a criticar por eso pero ¿por qué no hacer una reivindicación la haces en la práctica aquí de vida y obra? ¿qué opinas de esta como diferencia entre una crítica muy formalista de solo dos textos y este tipo de pues yo creo hay autores que se prestan y autores que en lo más mínimo ¿no? o sea creo por ejemplo que si uno hiciera vida y obra de Marcel Proust la vida sería pues todos los años pasados en la cama sin moverse pero esos fueron los últimos además porque antes tuvo una vida bastante en cambio la de Octavio Paz fue una vida que fue siguiendo el siglo y muy pegada a los grandes acontecimientos intelectuales del siglo XX ¿no? entonces era muy atractivo retrasar todo su periplo vivencial con quien se llevaba donde vivió cuáles eran sus amistades cuáles eran sus enemigos por qué se peleó con Nehuda por qué se peleó con Fuentes por qué se peleó con Vargas Llosa por qué pues todo lo que iba pasando qué relación tuvo con García Márquez con Portázar qué hizo durante la guerra civil española qué hizo durante la posguerra francesa qué aprendió en la India etcétera entonces era muy interesante y al mismo tiempo creo que todas estas vivencias no creo estoy segura de que todas estas vivencias fueron nutrientes viviendo su vida tanto como su obra tanto como sus lecturas o quizás más tú observas que uno de los temas fundamentales de la poesía de la obra de Octavio Paz de hecho lo es de toda la poesía moderna es la otra edad y dedicas a eso a un apartado que uno de los principales actos de liberación de Paz fue el que tuvo digamos frente a sí mismo yo frente al otro y de hecho la otra edad es también como uno de los temas principales de tu propia obra se ve en el huésped se ve en el cuerpo en que nací podrías ahondar un poco más en esto de la otra edad compartida en inglés o la otra edad compartida con Paz bueno con Paz sobre todo Paz creo que anhelaba deshacerse de su yo y de su ego no creo que lo haya logrado de todo porque es muy difícil lograrlo de todo y sobre algunos sabios lo logran pero sobre todo él tenía una personalidad muy fuerte como dijimos muy tiránica lo que pasa es que estaba muy inspirado por esta idea de Nerval que dice yo soy otro que después retoma Rambaud en algún momento y que formaba parte como de la idea romántica de me refiero al romanticismo francés y alemán de ser de que el poeta se tiene que convertir en una especie de antena y dejarse atravesar por la inspiración y convertirse en otro entonces él parte de ahí y después llega al surrealismo y en el arco y la lira lo retrasa muy bien este camino de la poesía occidental desde los románticos que después se reciclan en los surrealistas porque los surrealistas creían muchísimo en la en la inspiración y en la liberación del yo o sea cuando ellos decían libertad era una libertad sobre todo mental hablaban del acto de la de la aporía que sobreviene a través del absurdo o sea ellos cuando para los románticos era la experiencia de lo sublime la que de repente nos sacaba así del contexto y nos estallaba la cabeza y para los surrealistas era como la idea del absurdo cuando dicen un paraguas en un quirófano en una mesa de operaciones o reivindicaban los estos koan de la tradición zen que te pregunta cuál es el sonido de una sola mano que aplaude cuál sería tus rostros si tus padres nunca se hubieran conocido tratar de llevar la conciencia a este momento de absoluto desconcierto en el que de repente te liberas de toda tu historia acerca de ti mismo lo que te estás contando acerca del momento y tienes como una especie de revelación Paz habla mucho de la revelación poética y para él eso forma parte de la liberación de la conciencia que es el estado privilegiado para que uno se inspire y pueda servir como antena al universo y pueda escribir una poesía totalmente inspirada retomando esto de Paz como heredero de la poesía romántica de las vanguardias específicamente de su realismo esa es quizá la razón principal por la que Paz hablamos de esto no es un poeta popular es decir es un poeta absolutamente moderno eminentemente moderno que no es sencillo las obras más los poemas más altos de Octavio Paz son poemas hay que decirlo de muy difícil lectura piedra de sol blanco particularmente blanco pues es perfectamente imposible leerlo 20 veces y no entender absolutamente nada es realmente es muy largo tus citas en tu libro este trabajo que me parece extraordinario de Enrico Mario Santí de una lectura puntual de blanco pero verdaderamente todo lo que hace falta lo que es necesario para entender esos poemas no es sencillo no está al alcance del lector común entonces no va a ser Paz nunca como Jaime Sabines o como Mario Benedetti que puede citar un poema y que se vuelva a popular en lo absoluto cosa que Paz de una forma u otra resentía de cualquier forma él sabía que era muy difícil su poesía que no iba a tener masas de lectores pero como le hubiera encantado tener así como millones de lectores recuerdo que decía mucho con envidia como se como se llevaban a cabo recitales poéticos justamente en la Unión Soviética en Rusia en donde un poeta Mayakovsky llenaba un estadio de personas que iban a escuchar recitales poesía y Paz decía que envidia realmente pero eso por supuesto no iba a pasar con su obra en fin lo que es muy triste es que la gente o sea como dices bueno cada vez nos hemos liberado más de esta idea de Paz como una figura omnipresente y sobre todo de muy afina Televisa que fue lamentable para él yo creo que no hubo nada más contraproducente que su amistad con Televisa y Salinas ¿no? pero yo creo que no se lee es alguien que no se lee Paz no se lee y la poesía mismo es decir bueno si uno no es amante de la poesía si uno es amante de la poesía tiene que leer el arco y la lira pero imperativamente y si no es amante de la poesía también los ensayos pueden ser muy muy disfrutables no son solo ensayos acerca de cosas muy abstractas o elevadas hay ensayos sobre miles de autores interesantísimos y algunos escritos con una sencillez que verdaderamente sorprende ¿no? creo que debería de retomarse un poco más un buen ensayo es como por ejemplo la llama doble ¿no? si bueno a mi la llama doble me parece complicadísimo me parece complicado el amor y el erotismo que es un tema que compete eso sí a absolutamente todo el mundo ¿no? entonces ese sería como uno de los me parece que de las últimas obras de Paz sea quizá de las que siguen teniendo más lectores ¿no? aunque sin duda es complicado ¿no? lo que te voy a preguntar ahora es ¿qué crees que vaya a sobrevivir de Paz? ¿qué crees que se vaya a leer en el futuro? ¿no? me temo o sea y la primera vez partimos la pregunta en dos me temo que lo que ha sobrevivido más de Paz es la imagen de Paz la figura de Paz mucha gente tiene muy claro quién era Octavio Paz cómo hablaba cuál era su cara pero no no lo ha leído y eso es lo que más tiene la gente en la cabeza no un texto no un libro sino una figura pública y y de lo que se de lo que escribió que es lo que va a sobrevivir más pues probablemente piedra del sol ¿no? ¿cuáles serían tus poemas favoritos de Paz? ¿los poemas? de la obra poética bueno porque fundamentalmente coincidimos en que Paz quería ser recordado como poeta ¿no? de las obras completas de Paz ustedes saben son en alguna edición 12 volúmenes 11 volúmenes de ensayos un volumen de obra poética pero Paz quería ser recordado como poeta y era y era entonces que se le que citaran siempre los libros de sus polémicas políticas o en fin a él hubiera gustado mucho más ser recordado como poeta tomando en cuenta eso ¿cuáles son tus poemas? antes de decírtelos también quería decir que bueno el hecho de que se haya metido en política tanto y en la discusión en la polémica política tenía que ver con una especie de sentido de responsabilidad que él tenía porque creo que él era como tenía la idea de que había que ser ciudadano y participar como ciudadano en la vida pública no tanto ser un político ¿no? y a mí me parece muy loable esto porque este espíritu desgraciadamente no abunda en México y menos entre los intelectuales cada quien está como en su burbuja escribiendo sus cosas algo que comprendo completamente porque yo soy más de esa tendencia pero él sentía una responsabilidad con el país y todo lo que hizo incluido su cercanía a Salinas tenía que ver con eso con que sentía que él necesitaba poner su granito de arena o su camión de arena en este proyecto que es México ¿no? y algo que extraño mucho también de esa época es que había debate intelectual él propiciaba muchísimo el debate y lo disfrutaba y entonces todas sus polémicas con Monsivaris y con Fuentes y con Vargas Llosa y Nexo siempre como antagonista es algo que ya no existe es un ambiente de efervescencia en el que se estaba siempre discutiendo un tema pero que ahora pues está como mucho más plano ¿no? el ambiente intelectual mexicano y también porque no hay ninguna figura de esas dimensiones ¿no? es decir uno ve como tú decías todo lo que hizo Paz ¿no? su intervención es la guerra civil el predio surrealista la India Japón y después las horas completas ¿no? bueno verdaderamente era un hombre de otras dimensiones es decir si uno lo compara con escritores contemporáneos no hay comparación posible real ¿no? entonces en fin pero bueno para responderles acerca de los poemas a mí me gusta muchísimo todo el libro La Dera Este que es uno de los libros menos menos populares menos gustados que a la gente le gusta menos de Octavio Paz porque es es como imágenes todas imágenes de su estancia en la India ¿no? de Delhi de la isla Elefanta de todo lo que veía en ese durante esa estancia me parece hermoso Blanco también es un poema que me parece interesantísimo me costó trabajo entrarle pero ya que uno tiene ciertas claves y Santí las proporciona es un poema que se disfruta mucho porque es carnal es inmensamente carnal y erótico y al mismo tiempo es un poema místico pero místico entendido no religiosamente sino con esta idea de la inmanencia que a él le gustaba tanto ¿no? como el instante eterno que tienen los budistas y está lleno de claves budistas pero muy muy sutilmente introducidas es uno de los poemas que más me asombra también dentro de mis preferencias muy personales está la primera versión de Entre la piedra y la flor que escribió cuando él estaba era muy joven y vivía en Yucatán y tiene es un poema social muy social como de mucha rabia contra los latifundistas y la explotación del indígena es una pena que después lo había ido modificando modificando porque él sabía que era un buen poema pero quería rescatarlo según sus propias visiones del mundo y sus ideologías actuales entonces es muy interesante observar la evolución o involución de ese poema tan joven tan fresco tan rebelde y tan natural hacia una cosa cada vez más abstracta pero la primera versión es preciosa a ver qué otro bueno los viejos que ya mencioné si hay muchos bien tú tienes un fragmento en esta novela que es el cuerpo en que nací en donde bueno pasaste parte de tu infancia en Francia te alejaste de México pero hubo un momento en que Octavio Paz visitó la ciudad en la que tú vivías ese era Ex-Saint-Jobanz en donde fue a la universidad poética y tuviste la oportunidad de escucharlo y eso te remitió como de golpe a todo lo que habías dejado atrás además en términos pues muy personales quiero leer ese fragmento dice tengo muy presente en la memoria la tarde que en las escaleras de piedra del Palais de Justiz nos presentó a Octavio Paz quien estaba por leer en el auditorio no hubo tiempo entonces ni después de conversar con él que además ¿cuántos años tenías tú en esto? mi chica ¿no? 13 o 14 apenas lo saludamos que se marchó de prisa para subir al escenario en cambio sí tuvimos oportunidad de escuchar su obra poética en sus labios el español de México dejó de ser durante más de una hora aquel directo íntimo en que nos comunicábamos mi madre mi hermano y yo para transformarse en un material maillarde y precioso aquellos poemas hablaban de chopos de agua de pirules y obsidianas de calaveras de azúcar del barrio de Miscuac cosas y lugares que yo misma había amado en un tiempo remoto pero entonces lo comprendí no del todo olvidado en pocas palabras recordé quienes éramos y al hacerlo sentí una mezcla de felicidad y orgullo al anochecer mientras volvíamos a casa por las calles silenciosas de Exxon me dije que si algún día iba a escribir habría de hacerlo en esa lengua bueno pues entonces es realmente como una experiencia decisiva ¿no? este como breve encuentro con Octavio Paz ¿no? que te recordó como especialmente tus orígenes ¿no? podrías como ahondar un poco más en esta negocia pues sí es que bueno como cuento en esta novela yo había estado expuesta en Francia a un ambiente muy distinto del que había conocido en mi primera niñez en México en México había estado más como en relación con los intelectuales y los artistas con la progresía chilanga digamos y en Francia pues estuve sobre todo viviendo en los ambientes marginales de las banlieues los barrios árabes los inmigrantes tanto africanos como africanos hindús y algunos otros españoles pero no tanto y como tratando de avanzarme a ese ambiente barrio bajero digamos ¿no? a su habla a sus modos a sus códigos de honor a lo que implicaba tener que pelearse con las manos y defenderse y ya cuando estaba muy muy adaptada a eso ocurrió este festival en el que volvió a aparecer uno de los amigos de mi madre de cuando vivíamos en México que era Daniel Catar y nos invitó a la lectura de Octavio Paz entonces de repente ver a este señor que era tan refinado me refiero a Octavio Paz tan como elegante pero al mismo tiempo sobrio que se sentaba a leer poemas que tenían que ver con pues un mundo que para mí ya era casi mitológico ¿no? los pirules yo me decía hoy he estado en contacto con los pirules muy de chica también en el libro hay un pirul muy importante que tiene una figura central y empezar como a recordar era como si cada vez que iba pronunciando esas palabras que evocaban objetos como la obsidiana que yo ya no tenía en mi vida cotidiana ni siquiera tenía como dentro de mi imaginario mis referentes era como si fuera despertando o iluminando parcelas oscuras de mi memoria ¿no? el tiempo pasa muy lento para los niños o sea yo puedo decir que tenía 13 tal vez tenía 15 años pero era como ya había pasado muchísimo tiempo para mí ya era como una vida anterior mi mi primera infancia en México y es y estos poemas iban despertando todos esos recuerdos y para mí sí fue un momento muy importante bien, bueno sobre decir que de hecho me imagino que la mayoría de ustedes es aquí porque conoce a Waddle Penet como novelista antes que nada ¿no? como la doctora del huésped como la doctora de este libro que es estupendo el cuerpo en que nací ¿no? sin embargo esta no es como la primera obra crítica o que es la obra crítica más ambiciosa creo que has escrito ¿no? pero tienes por ahí un libro de introducción a Cortázar también ¿no? ¿cómo compaginas tu obra crítica con tu obra narrativa piensas seguir ¿tienes pensado en tu libro de crítica parecido a este o algo así? esta mañana me lo preguntaron también ¿cómo lo compagino o lo compagino mal? en realidad decía bueno hoy en la mañana dije ahora están viendo a Mrs. Hyde en la noche van a ver al doctor Jekyll ¿no? y en realidad yo me siento mucho más escritora de ficción que académica o universitaria ha sido un poco forzado mi entrada a la crítica literaria no me siento cómoda escribiendo crítica literaria me cuesta mucho trabajo creo que lo hice mal además y que no estuve bien orientada porque los temas que a mí me interesan podrían haber sido tratados también y quizás ahora a la distancia me doy cuenta de que el tema de tesis de doctorado que yo tenía que haber elegido si no fuera masoquista habría sido el doble en la literatura por ejemplo ¿no? o la ceguera en la literatura que son temas que a mí me obsesionan y que creo que habría podido darme muchas más horas de placer que las que tuve teniendo que leer las cartas entre Paz y Papayuani y entonces creo que si vuelvo a la crítica o al ensayo así universitario hablaría sobre todo sobre esos temas tengo nada más creo que la crítica no tiene por qué ser ni académica ni universitaria de hecho si pensamos como en los grandes críticos literarios no necesariamente son ni académicos ni universitarios así que puedes regresar perfectamente a la crítica sin pasar por todo el aparato académico pero fue un rito de paso que me permitió tener lecturas que jamás habría tenido tener profesores maravillosos que nunca habría tenido seminarios increíbles por ejemplo sobre el renacimiento italiano y sobre todo también viajar foguearme en otros países conocer gente como la hija de Papayuano justamente que se llama Reya Papayuano y bueno ver aprender muchísimo bien bueno pues yo creo que con esto podríamos concluir te agradecemos todo loco por haber estado aquí en el museo de historia mexicana a nombre de la cátedra Alfonso Reyes del programa pasión por la lectura del tecnológico de Monterrey en general y a ustedes por supuesto les damos las gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos así como usted empezó con una especie de justificación de que iba a presentar el libro de una manera no ortodoxa donde decía que los presentadores normalmente pues parafrasean algo que le dieron el libro y le dieron el público yo le doy la razón un poquito y le agradezco por haber hecho de esta manera en un diálogo pero también de la mismita manera yo quisiera decir que a veces la parte más sabrosa de una presentación o de tener la oportunidad de estar en el público ante gente que ha hecho obras o ante la escritora como usted mismo es que esas pueden ser preguntas poder establecer un técnico de álbum o que sea de 15-20 minutos de los señores entonces yo agradezco por tener oportunidad de hacerlo y no vuelvo a hacer la presentación sin dar un poquito de oportunidad a que la gente pregunte creo que es la parte más rica bueno ustedes saben que su libro no solo habla de las palabras de libertad sino que es un poquito como la vida y obra de Octavio Paz o así pretendió sin embargo me asombró o me llamó mucho la atención que a pesar de que habló mucho de lo que hizo como ensaguista como poeta etcétera no mencionó nada de algo que me parece que es muy importante en paz es la parte de él es muy muy en contacto con muchos artistas plásticos de hecho pues por ahí escribió algo que se llama los placeres de la vista creo hubo una muy recientemente los privilegios de la vista sí correcto recientemente hubo una muy buena exposición que me parece muy bien para el museo de las artes para el museo de la tragedia para los del museo y que lo que hicieron es trajeron muchas obras de las que yo Paz menciona en esa obra de los privilegios de la vista y escultores pintores etcétera con el tema del organismo que le gustaban mucho a él etcétera y me pareció una muy buena exposición me llamó la exposición que no mencionó absolutamente nada ¿pudiera algo decirnos al respecto? no puedo decir por qué no mencioné bueno cuando uno escribe un libro o una tecisa un libro sobre un autor tiene que elegir sobre qué aspecto centrarse y yo me centré en el de la libertad cómo había evolucionado la idea de libertad la parte acerca o sea su crítica acerca de la pintura que es muy extensa no la borré en el libro y la verdad es que no la conozco lo suficiente como para poderle dar a usted algo que le aporte ¿no? alguna información es cierto que está ese libro ese ensayo la exposición es muy buena pero yo no puedo contestarle a usted acerca de eso bien entonces ¿alguna pregunta más por ahí? por acá por eso además del ensayo de Cortázar interrumpió la mención que iba a hacer de los proyectos que tenía si pudieras comentar algo no lo que me habría gustado hacer decía era como un ensayo acerca del papel de la ceguera en la literatura que tenía un ensayo que se ha publicado por ahí sobre todo en la Universidad Diego Portales en Chile sobre pero en otros medios también ha aparecido sobre cómo la ceguera siempre ha estado presente en la literatura de todos los países y de todas las épocas que ese es uno de los temas críticos que me gustaría abordar en un ensayo y también el del doble que son temas míos pero no iba a abundar mucho más gracias por ahí hay una última el tema de tu tesis ¿cuál fue el origen del que lo escogiste? sí ahorita comentabas a lo mejor si no tú fueras masoquista pues no entonces entiendo que una parte sea por el masoquismo sí importante el 95% pues el otro 5% el otro 5% es que Paz acababa de morir en el momento en que yo tenía que elegir un tema de tesis todavía nadie había trabajado sobre la obra completa yo tampoco lo hice como acabo de decir no toda completa pero si era me parecía que era una oportunidad para poder estudiar y sentarme a leer sobre todo a ese señor tan importante para la literatura mexicana que yo pues había leído y que como mencionaba en el libro este en el cuervo en que nací pues había sido importante para mí en ese momento había como un recuerdo ahí mítico de él y dije si no me pongo a hacer esto ahora ¿cuándo lo voy a hacer? ¿no? ¿no? ahora sí de los ministros aplausos Gracias.